Hola, bueno, decía un pensador francés, Bernanos, que la realidad es la buena conciencia de los hijos de puta. Bueno, nosotros con El emperador desnudo en este documental, pues hemos venido a darle un poquito la razón. Nosotros fuimos testigos de siete años de transformación social en un solar a través de la cultura vecinal, de la cultura hecha por vecinos, vecinas, por la ciudadanía en general, por colectivos sociales, unas dos mil y pico actividades culturales que se realizaron en este espacio. Y realmente, bueno, resumiendo muchísimo, pero nos dimos cuenta de que la realidad es algo que está al alcance de ser construido por quienes la viven, ¿no? Y que estamos demasiado acostumbrados a que la realidad la construyan por nosotros y por nosotras. Y, bueno, pues este es el humilde testimonio de siete años de cultura libre y cultura abierta que creo que le da la razón a Bernanos. Gracias. 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 Gracias.